El asilo. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El 30 de mayo de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva número 25 respecto de la institución del asilo y su reconocimiento en el sistema interamericano. La consulta fue realizada por Ecuador a través de dos interrogantes al supremo intérprete de la Convención. Uno, ¿qué modalidades de asilo se encuentran protegidas por la Convención Americana y la Declaración Americana de Derechos Humanos? Y dos, ¿cuáles son las obligaciones que emanan para el Estado asilante en casos de asilo diplomático? Al respecto, el Tribunal de San José de Costa Rica determinó Uno, existen tres modalidades, el asilo territorial, el asilo diplomático y el estatuto del refugiado. Solo el asilo territorial y el estatuto del refugiado constituyen derechos humanos reconocidos en el marco del sistema interamericano. Dos, el asilo diplomático no se encuentra protegido por el artículo 22º, inciso 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos o el artículo 27º de la Declaración Americana de Derechos Humanos, por lo que debe regirse por las propias convenciones de carácter interestatal que lo regulan y lo dispuesto en las legislaciones internas. Tres, el principio de no devolución es exigible por cualquier persona extranjera sobre la cual el Estado en cuestión esté ejerciendo autoridad o se encuentre bajo su control efectivo, con independencia de que se encuentre en el territorio terrestre, fluvial, marítimo o aéreo del Estado, incluidas las legaciones diplomáticas. Y cuatro, el principio de no devolución no solo exige que la persona no sea devuelta, sino que impone obligaciones específicas a los Estados, quienes deberán, al menos, entrevistar a la persona y realizar una evaluación previo o preliminar a efectos de determinar si existe o no un riesgo en caso de devolución. Aguardo les pueda ser de utilidad esta información. Suscríbase a Tribuna Constitucional y recibirá diariamente información jurídica relevante y oportuna. La institución del asilo y el derecho internacional de los derechos humanos los desarrollamos en los cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muy agradecido. Hasta mañana. ¡Gracias!